En el año 1991, apenas había salido de la Católica del Paraíso después de estudiar castellano y licenciatura de literatura, asistí a una conferencia que dictaba una profesora en el antiguo salón de la Facultad Antigua de la Facultad de Filosofía y Humanidad. Yo venía del activismo feminista de Valparaíso, del activismo feminista por TEN. Y allí me encontré con la conferencia de una profesora que me abrió las puertas a lo que más me gustaba, que era la teoría literaria, la crítica literaria, pero en este caso la teoría crítica y literaria feminista y de estudios de género. Esa conferencia reforzó mi interés y mi deseo de ingresar al Magister de Literatura en la Universidad de Chile. Fui de la primera generación que entró a ese Magister una vez recuperada la dictadura. Y esta profesora venía con el grupo de maestros que habían sido exiliados y por primera vez volvían a las universidades públicas. Pasado ese tiempo, un momento, unos meses, la conocí, tuve oportunidad de hablar con ella. Ella recordará ahora que siempre se acuerda de que yo usaba una boina negra y una ruana roja, oscura. Esa profesora, esa académica que venía llegando a Chile, fundó, primero creó el primer curso y el primer diploma en estudios de género y feminismo latinoamericano en Chile y en las universidades chilenas. Después de ese diploma, se formó el Magister y después fundó el Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, CEGECAL. El primer centro, que continúa hasta hoy y esperamos continúe mucho más, que existió en las universidades chilenas. Esa profesora ha sido activista, política, académica, investigadora, gran docente y me ha inspirado durante todo este tiempo a tomar ese camino que es la teoría y crítica literaria feminista en los estudios y en la academia, donde estoy ahora. Ella dirigió mi tesis de Magister y así como dirigió la mía, dirigió pero una multitud de tesis en estos temas. Tesis de Magister, tesis de doctorado, así como formó a muchas otras colegas que ahora trabajan en diversas universidades de este país y del extranjero. Esa profesora, con un gran entusiasmo y energía, no tanta energía que la reparte por sus distintas actividades políticas y feministas, ha marcado un hito en la historia de los estudios de género y feminismo chilenos, además de ser una gran lectora, una gran crítica literaria, reconocida en Chile y reconocida en otros países del mundo. Esa profesora es la profesora Kemely Arzún Bacaro, mi maestra y con gusto diría mi amiga, a la que conozco hace 30 años, no nos va a dejar solas en esta facultad. Con su energía y optimismo, ella siempre va a estar cercana, participando en nuestras actividades, participando en nuestros proyectos y dándonos ánimo siempre. Entonces saludamos a la profesora doctora Kemely Ollarzún Bacaro.